El Día del Artista Nacional, producto de un hecho que sucedió hace muchos años, pero en 1951 a la fecha, las condiciones del artista nacional no han variado mucho. No hemos tenido la capacidad como Estado de darle su lugar al artista. No hemos sido capaces, el Estado de Guatemala, de no solo darle su lugar, sino hacer que la educación desde la escuela sea integral. Y esa integralidad en la educación pasa por las artes, por promover las expresiones artísticas desde niños. ¿Cuántos de nuestros jóvenes crecen frustrados porque tienen vocación artística, pero no encuentran los espacios ni en la escuela para poderse manifestar con ellos? Como Estado, debo reconocerlo, hemos sido incapaces a lo largo de toda nuestra vida, de generar los cambios para el Gremio del Artista Nacional. Hemos decidido formar el proyecto del programa Apoyo Arte, que principiará a preocuparse de los artistas guatemaltecos. Y creemos nosotros que es el momento de apoyar a la hotelería, de apoyar al turismo y de apoyar al artista. Y estamos preparando el proyecto de ley, y esa fue la instrucción que recibieron los ministros, y hoy estábamos viendo los puntos que van a ser presentados al Congreso de la República, para que podamos, en esa ley, recuperar esos 300 y pico millones de quetzales que nos están sobrando del Fondo del Empleo, para que podamos beneficiar a esos tres sectores, que inevitablemente, desgraciadamente, por las medidas de restricción y contención, tenemos que tener todavía cerrados y perjudicar especialmente a los artistas que trabajan de noche, especialmente, a los grupos musicales, a esa gente que vive del arte, que no solo ha vivido mal toda su vida, porque no lo hemos reconocido, porque no lo hemos dignificado, sino que en esta época de preservar la salud, antes que nada, también tenemos que principiar a preocuparnos de que puedan tener acceso a esos recursos, y lo vamos a hacer.